Importante partido, a ver, lo ganaron bien, quizás con dos jugadores menos, pero lo importante es que los tres puntos quedaron en casa. Sí, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Creo que era un partido clave, ellos venían punteros. A nosotros la derrota del primer partido nos complicó un poco, porque después quedamos libres, pero bueno, supimos aprovechar. Creo que la diferencia de tres estaba bien. Después yo, bueno, un poco con el entusiasmo se vinieron y se nos complicó cuando nos expulsaron los otros dos. Le tocó marcar dos, digo, importante para vos también. Sí, la verdad que por ahí uno quiere aportar para el equipo y el número nueve creo que tiene que tener, el único aporte que tiene es sacrificio y gol y bueno, por suerte con este grupo se me está dando. Ellos colaboran mucho para que yo pueda convertir y bueno, contento por el triunfo y toda la gente de Barcelona. Bueno, a ver, expulsaron dos también en el final. A ver, se vino, ¿era normal que el equipo de Amelia con los jugadores que tiene se venga de esa forma? No, ellos como te dije antes, tienen un equipazo, tienen jugadores de jerarquía que están acostumbrados, pero bueno, se nos complicó, como bien vos decís. Pero esto es así, esto es fútbol. Corrimos hasta el minuto 95, creo que se jugó y demostramos que Arsenal tiene que estar en la punta como se merece. Bien, bueno, y queda la sensación que por su gente son serios candidatos. Somos serios candidatos porque laburamos, porque dejamos la vida dentro de la cancha y les jugamos de igual a igual a todos. Todos nos quieren ganar porque una camada de chicos lo pusieron tricampeón a Arsenal y bueno, ahora todos nos juegan a muerte y nosotros también vamos a jugar a muerte. ¿Qué te parece el fútbol de los barrios? Me gusta, me gusta porque es un poco el estilo, yo estoy acostumbrado a la liga, pero en la liga mi juego era igual, de ir a chocar, de ser sacrificado y bueno, no me cuesta tanto por ese tema, pero bueno, uno acostumbrado a hacer el roce, a jugar así de esta manera. ¿Qué se le dice a la gente de Arsenal? No, solamente agradecerle, desde el primer día que estoy acá, te muestran el apoyo, cuando convertí, cuando no convertí, cuando perdemos y bueno, solamente palabra de agradecimiento.